Bendito, gracias, Señor. 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 Quiero ser fiel a ti, Señor. Bendito, quiero ser todo lo que esperas de mí. Bendito, gracias, Señor. 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 Sólo adelante, sino adelante de la paz. Porque usted no merece la gloria, porque usted merece la obra, porque usted no puede vivir. Sólo por morir, es más dulce que la piel, y su misericordia es, y vuelva a la herida. Tu amor por mí, es más dulce que la piel, y su misericordia es, y vuelva a la herida. Y es por eso que te alamo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo tu amor. Y es por eso que te alamo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo tu amor. Su amor por mí, es más dulce que la piel, y su misericordia es, y vuelva a la herida. Su amor por mí, es más dulce que la piel, y su misericordia es, y su misericordia es, y vuelva a la herida. Y es por eso que te alamo, y es por eso que te alamo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo tu amor. Su misericordia es, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo tu amor. Su misericordia es, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo tu amor. Su triste que la piel, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo tu amor. Y es por eso que te sirvo, y yo screwe a yo quiero, y yo quiero a la herida. Su amor por mí, Amén. 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 Amén.